La tendida la reja, eso es música señor Hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está Córdoba? Bien, bien, yo estoy al sur de Córdoba, en la capital estoy más o menos a 380 kilómetros Ah bien, ¿cómo se llama tu pueblo? Mi pueblo se llama Rosales, yo ahora estoy viviendo 20 kilómetros de la Bulalle La Bulalle, ah mira, he pasado por ahí Muy linda zona, muy linda zona Tranquilo Bueno, Federico, ¿cómo está la actividad con esto de la pandemia? ¿Cómo estás haciendo vos? Bueno, de repente te encontrás con, no sé si estás paralizado, si estás practicando ¿Cómo está eso por ahí? Bueno, la verdad que creo que como todo el país, bueno, nos complicó a todos Pero bueno, gracias a Dios acá y por esta zona no hay casos Entonces nos dejan jugar O sea, hace tiempo que podemos entrenar, podemos jugar Y bueno, eso es bueno Eso es bueno, ayuda Y también por la gente que no puede, por los chicos de Buenos Aires, de capital, de provincia En Conurbano y todo eso hay gente que no puede jugar y la verdad que eso también es un problema Es un problema Vos actualmente estás jugando para algún club, estabas jugando, estás representando a algún club en los torneos No, mira, Alejandro, yo juego generalmente todos los fines de semana Exhibiciones Todos los fines de semana, gracias a Dios Tengo la posibilidad de jugar por diferentes lugares que me contratan Realmente sábado, domingo, viernes, sábado y domingo Y bueno, estoy con eso Y bueno, presentando a... en algún campeonato argentino a Córdoba Y bueno, si hay algún campeonato internacional Y tengo la posibilidad de estar ahí 90% jugando en el frontón Sí, sí, frontón Frontón Siempre al aire libre Siempre con esas peñas que se hacen por allá Que me contaba el amigo Falé Que andan muy bien y soy muy linda, ¿no? Sí, la verdad que yo me crié Tuve la suerte de nacer en una cancha Tener en el patio de mi casa una cancha de paletas Así que desde que nací me crié Mi abuelo, mi papá, toda mi familia Bueno, jugó a las peces Imagínate que en el patio Toda la gente ahí de Rosales Que son como 600 habitantes A todo el pueblo Y bueno, yo me crié en una cancha En una cancha de paletas En una cancha abierta Y todos los fines de semana Que viajo a jugar en otras canchas Me encanta el ambiente Me gusta compartir con la gente Y eso es muy lindo Claro, porque vos sabés que Ustedes ahí tienen La bendición del clima en esa zona, ¿no? Que es bastante benévolo Durante gran parte del año Entonces, o la mayoría del año Córdoba tiene eso Esa zona donde estás vos No tenés grandes fríos en invierno Y bueno, hay muy buen clima Para jugar en la cancha abierta Entonces se vive la pelota De una manera extraordinaria Yo por allí viendo las publicaciones En las páginas de Facebook Y demás La verdad que me da mucha envidia Porque es lo que A nosotros disfrutamos mínimamente En el verano acá En esta zona Yo estoy acá en el Río Negro Imagínate que para el lado Donde tenemos una abierta Que es allá en Neuquén En el Chocón En invierno nieva, ¿no? Entonces el verano es sagrado Pero ustedes solo tienen Gran parte del año ¿Es así? Sí, sí La verdad que sí, Alejandro Hay por ahí Algunos fríos Pero Nosotros acá en esta zona La abierta no para nunca Porque se juegan Ahí en Rosales Juegan todos los días En julio Pleno julio Que luego Cuando más frío hace Ahora estamos en la época Yo voy a ir A la casa de mis viejos Y están todos los días jugando Los chicos Los grandes Se juegan todos los días Y desde temprano A la mañana están los chicos Y a la tarde están Están Como es La gente Imagínate que es un pueblo De 60 habitantes Y debe jugar 150 personas De chico y grande O más No sé Todo el día ¿Las mujeres se acercan también a jugar? ¿O es muy varonil la zona? No, no La verdad que Justamente hoy Yo fui con Con mi novia Que empezó a jugar Y bueno Yo voy un poco Y peloteo con ella Para que Para que juegue Viste que le gusta Pero Me gustaría que Que las chicas Se acerquen más Lo que pasa es que bueno Hay que trabajar también Para eso Para incluir a las mujeres Que es fundamental Sí señor Bueno Hoy tuvimos una nota Con alguien Que está Comenzando la obra Que comienza la actividad En algunas ciudades Acá en Rio Corrado Hoy teníamos una nota Con un grupo de mujeres Que están Este Jugando A cambiar Tenemos también dos o tres En fin La mujer está tomando De a poco Está teniendo presencia En las canchas Pero es como vos decís Tenemos que arrimarla a nosotros Tenemos que invitarla Y esas que juegan Y esas que juegan Invitar a otras ¿No? Sí, sí Exactamente Yo por ahí Siempre digo que Nosotros somos por ahí Un poco egoístas En el sentido que Pensamos más en nosotros En querer jugar nosotros Y no incluir A Sería que la chica Es fundamental Por ahí en las canchas abiertas Es más difícil Todavía Por el ambiente Pero hay que trabajar Y sería Algo muy lindo Que empezaran Y Se está Se está Se está trabajando Bastante Generalmente Más encerrada Pero sumar a chica En canchas abiertas Sería algo muy lindo Sería fantástico O sea que vos La pelota En lo que hace A los frontones La ves Que goza De buena salud En la cantidad De jugadores que hay Sí Sí Para mí Generalmente Donde jugamos En Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Fe Bueno Entre Ríos Todos los pueblos Hay muchos Hay muchos jugadores Y hay Y hay un ambiente De paleta Seguramente Que hay que trabajar Para mejorar Muchas cosas Pero Pero se vive Se vive Y se juega Se juega bastante Como te decía Acá en Rosales Imagínate Un pueblo de 600 habitantes Y hay 150 jugadores Juegan todos los días Los chicos a la mañana A la tarde O más No sé cuánto Te digo Casi la mitad del pueblo Claro Claro Y las competencias O son pura Y exclusivamente Así digamos Reuniones específicas Un partido central O algún tipo de torneo Te pregunto esto ¿Por qué? Porque bueno Vos sos profesional De esto Podríamos decir ¿Verdad? Sí Sí Yo lo tomo Bastante profesional Claro Lo tomo como un trabajo Porque Casi No te digo Todos los fines de semana Pero La mayoría De los fines de semana Lo tengo ocupado En el año Con la paleta Viajando Y jugando exhibiciones Preferentemente Frontón para izquierda ¿Verdad? Sí Sí Frontón para izquierda También me he jugado Frontón para derecha Viste cancha No todas las canchas Son iguales Son todas diferentes Pero bueno Yo me destaco más Con pared larga izquierda O con las dos paredes largas Las dos paredes largas Libre Ya vamos a ir a esa parte Pero Con respecto a esto Que te decía De los torneos Y las peñas Generalmente son Dos parejas de primera Y después se van armando Con jugadores de la zona ¿Verdad? Sí Sí Generalmente Bueno El partido central Que son generalmente Cuatro jugadores de primera Hay un preliminar Antes Que por ahí Son También vienen Algunos jugadores De primera De primera O de primera vez De segunda Juegan el preliminar Y bueno Después toda la gente De la zona Y desde la mañana Yo creo que De las nueve de la mañana Hasta que El partido central Juegan La gente Que es de ahí Del mismo lugar Donde se organizan O de los alrededores Que van a jugar Y eso es lo lindo Creo que El ambiente de la vuelta Compartir Con la gente De diferentes lugares Eso a mí Me gusta Yo creo que No hay deporte Que Como la paleta En todos los otros deportes Los jugadores De primera Llegan Se van Al vestuario Y nunca están en contacto Con la gente Entran a la cancha Y se van Nunca están en contacto Con la gente Que lo ven Y la paleta Si no pasa Compartir con la gente Y eso es lindo Claro Personalmente A mí me gusta El partido desafío ¿En qué momento Entra ahí? El otro desafío El que te hace El jugador De esa cancha El que juega ahí Y dice Pucha Le voy a jugar Al flaco Con fulano Con sultano Y bueno Por ahí Cuando vas En algún desafío Que ya está establecido De los de primera Bueno Por ahí ya te sale Otro partido Con algún local Por ahí te desafían Dos locales A vos Yo jugué Le he jugado Solo a tres Me quedaron Pero bueno Eso pasa En la cancha abierta Tenés Tenés todos los desafíos Que pueda Que pueda Y quiera armar Claro Porque claro El dueño de la cancha Por ahí Viste Tiene su Su ventaja ¿No? Sin lugar a dudas Como vos decías Todas las canchas Son distintas Hay mucho Mucha gente Hay muchos Localistas O jugadores Que por ahí No son tan reconocidos Y en su cancha Le juegan A jugadores de primera De igual a igual Claro Y muchas veces Les ganan Y muchas veces Sí Exactamente Claro Pasa eso Claro ¿Cómo es Para el jugador De trinquete Nada más Que no conoce Otras canchas Que ha visto Por ahí Alguna cancha abierta ¿Cuál es la mayor La principal diferencia Entre la cancha De dos paredes largas Sin rebote A la cancha Con paredes largas A la izquierda ¿Verdad? Con o sin rebote ¿Cuál es la mayor diferencia Del cajón? ¿Cómo ubicarse? Yo hay cosas que La verdad que No me entra en la cabeza De jugar En dos paredes largas Que llegan hasta el 5 Al 6 Alguna ¿Verdad? Sí Sí Hay dos paredes largas Que por ahí Son las dos O la una Hasta el 6 La otra Hasta el 5 Hasta el 4 Las dos iguales Hasta el 6 Yo creo que La diferencia Es bueno Por ahí Para la posición De un jugador Creo que Yo Fundamentalmente No me paro Tan a la derecha Porque sabiendo Que son las dos paredes largas Ya te parás al medio Y por ahí Abarcas más Más cancha Encercando con una pared corta A la derecha Larga a la izquierda Por ahí Tenés que jugar un poquito Más adelantado Cubriendo que no se te vaya Afuera Que no se te vaya Afuera la pelota Pero Bueno Y después tenés que también Que si son con levante libre No levante Como decías vos Si tienen rebote No tienen rebote También poder jugar Un poquito más atrás Atrasado Un poquito más adelante ¿A cuántos metros Juega tu zaguero? Porque vos sos delantero Mayormente ¿Verdad? Si, si Yo juego delantero Bien Y tu zaguero En una cancha Sin rebote ¿A qué distancia Juega del frontón? Que el otro día Discutíamos En una cancha En una cancha Sin rebote Dependiendo El tamaño de la cancha Pero un promedio Que debe jugar A los Es más o menos 26 metros 25 Por ahí Para que tengamos Para que tengamos Una idea Los que no jugamos Y que no hemos visto Muchos de esas canchas Yo las he visto Pero no he tenido La oportunidad de ver Jugar A la pelota Sí, en otras canchas Acá cerca De cancha abierta Pero la mayoría Son para ir a la derecha Acá que tenemos en el sur Ah, claro Son para ir a la derecha Claro Hay una Tenemos una acá 300 kilómetros Para ir a la zurda Una muy cerquita acá De mi pueblo También que la están acondicionando Que es bellísimo Jugar en paredes De izquierda Bellísimo Pero todas tienen rebote Entonces El otro día Me iríamos por ahí Unos videos Y yo A qué distancia Hablaba yo con mi pibe acá Digo, mirá qué distancia Digo, este zaguero está Digo, no está por lo menos De 28 o 30 metros Fijate cómo lo pasa La pelota Sí, por ahí También va a depender Si la cancha Tiene el tejido La capota Alta o baja Porque si vos tenés Una capota alta Que la pelota Se pueda levantar más Puntear más El frontón Y que se levante más A lo mejor el zaguero Tiene que jugar Un poquito más atrás Y sabés que la capota No está tan alta Y para levantar Tiene que pegar con puerto No está Que levante Si no más recto Por ahí juega un poquito Más adelante El zaguero Dependiendo también La cancha Sí señor Qué tremendo Qué diferente Que es la pelota De un escenario a otro De una región a otra De nuestro país Tan grande Con todos los climas Imagino yo Lo que ves Es Juan Verano En Misiones Mamá Por favor ¿Anduviste por esa época En verano? ¿Por esos lugares? Sí, pero jugando No Jugando A la paleta No Pero bueno Sí, sí conozco El otro día Charlaba con gente De Misiones Por eso digo Qué ganas De jugar a la paleta Con ese calor Por favor ¿Cómo llegaste? ¿En qué momento Fuiste parte De la selección argentina? ¿En qué momento Ingresaste Al grupo de elite Para representar A nuestro país? Después ¿De qué pasó Primero? Mira Yo Bueno Competí mucho Desde los nueve años Jugué todos los torneos Preinfantil Infantil Bueno Menores Tuve la oportunidad De ir al Mundial Sub-22 De Trinquete En el año 2006 Que fue 2006-2005 En Viña del Mar En Chile De Trinquete Porque yo también Con tres chiquitos Jugaban las dos Frontón y Trinquete Y Yo tenía 18 años Bueno Y salí Yo iba 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 Inchauti Narváez Club Y yo Los cuatro Inchauti y Narváez Venían de titular Y Club Y yo De suplente Pero bueno Tuvimos la oportunidad De De ganar el campeonato Del Mundo Sub-22 Bueno Y ahí arranqué Después tuve una etapa Que fue ahí Eso fue Tenía yo 17 años No me acuerdo Después A los 19 años Me fui a estudiar Yo como te contaba Soy de la gulaja Y está 380 de Córdoba Y en esa edad Por ahí Yo no tenía Yo jugaba el fútbol Y a la paleta Los dos Me gustaban mucho Los dos Y cuando yo Tenía esa edad Por ahí Viste Estaba Estaba en otra cosa Estaba más En la noche Y en la bolude Que vos Viste que por ahí No pensabas Lógica Lógica Un año Dos años Medio ¿Me escuchás? Sí, sí Perfectamente Perfectamente Estuve ahí En Córdoba Que no sabía Viste Iba por ahí A jugar Pero poco Y bueno Después Empecé a ir Al Jockey Club Estaba Javier Javier Nicocillas Fernando Greta Daniel Gala Y como que Volvía A jugar A retomar Bien Bien Y bueno Empecé a A salir a jugar Con Javier Él me llevó Por primera vez A jugar La exhibición Y bueno Y de ahí No No paré más Hasta el día de hoy Bueno Acá Te manda un saludo Un grande De la pelota Que es fanático De ustedes El amigo Héctor Falé Me dice Hola Alejandro Que programón El mejor delantero Del país El mejor tirador Le mando un abrazo A Fede Un amigo Héctor Falé La verdad que sí Un abrazo grande A Héctor De una gran persona Un gran jugador Un histórico De la paleta Argentina Que fue un fenómeno Y uno de los más grandes Que dio este deporte Y en ese lugar hoy En ese lugar Que alguna vez Ocuparon Falé Armas Lecumberri Vos estás ahí Hoy Porque si hablamos De frontón Se nos viene a la mente Tu imagen Ahí adelante Jugando con Hoy no sé Con qué zaguero Para la próxima Pero Vos tenés que estar ahí Contanos tus experiencias Mundialistas Por favor Sí Bueno Gracias Gracias Por eso La experiencia Después En el 2014 Fui al Mundial absoluto Individual En México En Toluca Con Javier Fuimos los dos Obtuvimos la Medalla De bronce Y después En el 2018 En Barcelona También con Javier Los dos Individual Tuvo la desgracia De lesionarse La semifinal Javier Contra Francia Y bueno Y bueno Después jugué yo Por el tercero Contra España Y ganamos Así que también Obtuvimos la medalla De bronce Bien Bien Y En los últimos Panamericanos Estamos hablando De Perú En el individual Estuviste en el equipo Si yo estuve No Yo estuve en la preselección Con Facundo Jugando los dos Después yo me lesioné Él me venía ganando No sé Jugando dos o tres Entrenamientos Él me venía ganando Y yo justo Me lesiono La muñeca Y no puedo No pude Jugar más Y bueno Después fue Fue Facundo Y bueno La verdad que Hizo un papel Extraordinario Estuvo ahí Para Para ganarle Al Tour Y que creo que Era un gran jugador Fenómeno Pero estuvo ahí No faltó mucho Me detengo En eso que vos Comentás En este muchacho Turi Que sin lugar a dudas Es un fenómeno Ahora bien ¿Qué ves? Este chico Es un muchacho grande ¿Ya qué edad tiene Turi? ¿36? Me parece que tiene ¿34? No creo que tiene 34 34 34 35 Cuando vayamos a jugar De nuevo va a tener 36 Este ¿Cómo ves Digamos Después de Turi ¿Qué pasa? Porque él es un fenómeno Vamos a decirlo Es un gran jugador Es un Maradona Un Messi Para los mexicanos Es eso Creo que para la pelota También en esa Porción que a él le toca ¿Qué ves después de En México Después de él? ¿Qué ves Digamos después de Turi ¿Ves algún relevo Alguien que le siga En esa calidad de juego Que él tiene? Yo creo que Y hay Hay varios jugadores Bueno El Turi Yo personalmente Lo que pienso Que lee muy bien La cancha Tiene Tiene golpes Los golpes de la cancha Ellos tienen la ventaja De jugar siempre En esas canchas Y bueno Y tienen golpes Que A lo mejor Jugando de cuatro Si jugamos de cuatro Los golpes que ellos tienen No los meten Porque ponerle Tirar las dos Con revés De frontón O por ahí Cuando abre la pelota O también de sobrepique De derecha Que lo tiran muy bien Individual Es imposible Por ahí llegar Porque vos estás jugando Más o menos En el tres Tres y medio Individual Jugando de cuatro Ellos esos golpes No los ganan Pero Cuando juegan individual Bueno Ellos tienen esa ventaja Que tienen dos golpes Que a lo mejor Nosotros No los tenemos Como ellos Pero Es un fenómeno Como te decía Lee muy bien la cancha Sabe qué hacer Cuando tiene la pelota En la mano Y para 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 posicionarse Siempre Él está el mejor parado Que el otro Él hace el juego Para correr menos Y posicionarse Mejor que Que vos Viste Que está jugando Entonces Es difícil No imposible Se puede ganar Es duro Pero bueno Correcto Creo que El tipo es un fenómeno Pero yo creo que No sé si México Tiene a alguien Que lo reemplace Y hay Hay dos o tres jugadores Que juegan muy bien Para mí Le falta Como él No Todavía No hay Hay Que si están Tomando Juegan muy muy bien Pero Que soy Para él Todavía Para mí no hay Vos Tuviste la oportunidad Después de esos Panamericanos Olorón ¿Fuiste parte de la cita Para Olorón? No No, no Porque eso fue Trinquete Trinquete Tenés razón Fue solamente Trinquete Que le pasara a ellos Pero bueno Puede pasar Claro No era el día de ellos Hoy era el día De los chicos Pero Yo creo que Como te decía antes De diez partidos Tienen que ganar nueve Pasó justo Y bueno Una gracia Puede pasar Es un juego Se pierde Se gana Totalmente Vos sabés que acá Te estaba saludando Luis Arduino Te está mandando Un saludo Grande Y me comenta Él dice Viene una camada buena En México Bolillito es uno Me dice Y yo miro Viste Yo miro Yo tú Miro cosas Miro 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 Pero no sé Para mí hay una Hay una Para mí Yo humilde Mirador de videos Por así decirlo Este Me parece que Le faltan Para hacer el tour Y no Este muchacho Que Bueno Nació en México Si fuera argentino Sería un fenómeno Sería Como ustedes ¿Verdad? Pero bueno Este No, no Si Si te escucho Te escucho No, no Si Bolillito También Como te decía Yo creo que Después del tour Debe ser él Y hay Colimita Son Los dos chicos Que le siguen Además Creo que en el 2018 Cuando fueron Al Mundial de Barcelona En las prácticas No sé Estaba Pero ahí El tour Le ganó más Pero no mucho más Tampoco partido Estaban ahí Entonces No le faltan mucho Yo creo que No es el tour Pero Están ahí Le faltan un poquito Pero Le están pisando Los talones Bueno Pero nosotros En Frontón Tenemos mucho material ¿O no? Sí 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 seguro Yo creo que Que trabajando Bueno Ahora está El Puyo Y Facuno Que son dos fenómenos También Bueno Que tienen todas Las condiciones Y nada Y nada que Pediarle a los otros Más Por ahí Tienen más condiciones También Entonces creo que Trabajando Y Teniendo un objetivo Claro Por ahí Se puede Se puede Ganar Como ellos Tuvieron la oportunidad De ganar Hacer historia Con el tema De la cerrada Por ahí Sería lindo También Sacarle Sacarle eso Que vienen ganando Hace tiempo Que es el Frontón Claro Contame un poquitito Cómo estás Cómo te ha tocado De cerca Esta cuestión Por supuesto Sin Ánimo De Involucrarte En cuestiones internas De la cap Pero cómo ves La pelota nacional Cómo estás viendo Esto que está Aconteciendo ahora Tuvimos Vinimos de Algunos problemas Bueno Creo que vos Estuviste al tanto En aquel momento Tuvimos 2018 Muchos problemas Muy serios Con los dirigentes Esta cap Parecía que venía Encaminada bien Cómo afecta A un jugador Como vos Que depende Depende Directamente De una organización Que la organización Esté bien Que esté Afianzada Que esté Tranquila A la hora de convocar A los jugadores Cómo Cómo ves Esa parte Sí Yo creo Que Bueno Yo siempre Digo que Yo como jugador No No me gusta Me gusta ocupar El rol de jugador Y nada más Viste No No meterme Nada Tuve Tuve ahí Un problema Que me pasó En los Panamericanos Que Es como que Yo di mi forma De pensar Me tocó una situación Vivir Que bueno Ya pasó Pero Creo que Hay que trabajar Más unidos Ser menos egoísta Pensar Pensar En Como es En los chicos Pensar En En Mejorar En llevar a la paleta En hacerla Más grande Más Más difusión Trabajar Viste En conjunto Y yo siempre digo Que Como jugador Porque uno Por ahí Ve cosas Que pasan Y yo digo Que El día que El jugador Sea jugador El técnico Sea técnico El jefe Técnico Sea jefe Técnico Y el dirigente Sea dirigente Las cosas Van a cambiar Un montón También Pero Eso es muy difícil Que pase También Porque siempre Pero en algún momento Va a tener que ser Hay interés Hay interés Y hay un montón De cosas Y quiero nombrarla Y ya está Por eso te digo Yo no me meto Yo soy jugador Cada vez que me toca Ir a jugar A entrenar El cenar Yo voy Juego Me vengo Pero yo siempre pienso Que Y va a pasar En todo el deporte Y yo digo Tengo por ahí Y ojalá Algún día pase Pero Como te decía El día que el jugador Sea jugador El dirigente Sea dirigente El entrenador El entrenador El jefe técnico Que cada uno Cumpla su rol Y Y manejarlo De esa manera También van a cambiar Muchas cosas Estando adentro Claro Sin lugar a duda Que se ven cosas Que uno no quiere Que pase Pero en buena hora Que podamos decir Ojalá que la cosa Venga mejor Ahora Inmediatamente O en un ratito más Pero estamos En un momento Crítico De la pelota nacional Con muy buena salud En algunos lugares En algunos sectores Como vos decís El frontón Goza de buena salud Y claro Cuando decimos El frontón Hablamos del interior Del país Centro del país Córdoba Al norte Allá El litoral ¿Verdad? Eso es lo que imaginamos Hablamos de elite Y nos imaginamos Buenos Aires ¿No? Y bueno Allí precisamente En Buenos Aires Donde tantos años Hace que se viene Manejando la pelota Hay cosas que no se Terminan de solucionar Sabemos que ustedes Tienen problemas Federico Sabemos que los jugadores Tienen problemas Sabemos que tienen Problemas con la beca Sabemos que tienen Problemas con los pasajes Sabemos que tienen Que poner guita En su bolsillo Para ir a un Campeonato internacional Sabemos los problemas Que tienen las designaciones Sabemos los problemas Que hay con los técnicos O como vos decís Con los jefes de equipo El dirigente Todo eso Queremos que cambie Los que estamos Mirando desde afuera Yo que soy un humilde Difusor de estas cosas Quiero que cambien Porque quiero que vos Estés cómodo Por ejemplo Vos como jugador ¿Verdad? Que tengas lo que vos Necesités Para entrenarte Para jugar Y para llegar A nuestra competencia Y representarnos De la mejor manera Eso creo que Es el deseo de todo ¿Verdad? Sí, la verdad Que sí, Alejandro Como decís vos Todos creo que queremos Lo mejor para nuestro deporte Que como te decía antes Que crezca Que tenga más difusión Que sea Bueno, yo creo que Los dirigentes También hacen su trabajo Cada uno tendría que Buscarle la vuelta Y mejorar a su manera Y bueno Y yo creo que Como te decía Con siendo transparente Siempre de frente Y tratando de igual Igual a todo Como tiene que ser Creo que muchas cosas Tendrían que cambiar Y ojalá así sea Para el bien de todos De la gente Que ve de afuera De la gente Que juega Que apoya Desde el humilde Que juega En los pueblos De todo Para el bien De todo ¿Me entendés? Porque en sí La confederación La confederación Hay un presidente Como que tiene que ver Pero de allí somos Todos los argentinos Y todos los que jugamos Este hermoso deporte Entonces Todos nos sentimos parte Yo tuve la oportunidad Que salgan más o menos Más o menos Ya es un gran logro Entonces hay que trabajar Para eso Hay muchas cosas Que mejorar Y ojalá Dios quiera Que así sea Para el bien de todos Integrar a los frontones Sería importante ¿Verdad? Porque es como que están Un poquito apartados De lo que es la dirigencia Nacional Sí, sí Por ahí Regular la actividad De los frontones Sí, sí También Por ahí Los dirigentes Muchos Yo no me quiero meter Porque no me gusta Y no Como te decía Pero por ejemplo Pero como te decía Por ahí En la cancha Hay muchos dirigentes Que no Buscan los Yo mirá que Que viajo Y para todos los fines de semana Y hay un montón Que no tienen nada que ver Que no estén Porque yo como te Si son dirigentes Por ahí Pero es bueno también Que vayan Y vean Las paletas Porque Creo que el motor Uno de los motores Más grandes Que la paleta Siga en pie Son las canchas abiertas Los pueblos Donde la gente Hay mucha gente Que juega A eso iba A eso iba Somos 600 habitantes Y juegan No sé No te quiero meter Pero 150 O 100 personas Imagínate Y lo que te digo Y pasa en muchos lugares Entonces Hay que trabajar Hay que ver muchas cosas Y bueno Sé que no es fácil Pero Hay que Hay que hacerlo ¿Viste? ¿Qué te pasa por la cabeza Al momento de ver a los pibes? Como estabas vos Al costado de la cancha Viendo a los monstruos En algún momento ¿Qué te pasa en ese momento? Ver a los pibitos A los que andan Fui al mediodía Y había como 15 chicos Ahí jugando Y la verdad Que eso 15 chicos ahí Después fui Y diferentes Chicos Después fui Hoy a la mañana Y había otros 10 chicos Diferentes Y yo por ahí Me meto Voy Juego un rato Con ellos Por ahí Les explico Alguna cosa Y eso me encanta ¿Entendés? Nosotros somos Rosales Un pueblo Pero Es como una familia Una familia Una familia Grande Entonces No sé Porque hay otros chicos Y les ayudan Les ayudan A los chicos A Que hagan partido A explicarle Y eso Eso es algo muy lindo Federico Te agradezco mucho Este contacto Sos un gran jugador Gozas de la admiración De todo el mundo Que habla de los frontones Está tu nombre ahí En la actualidad Y seguramente Por mucho tiempo Verte En esos Grandes partidos Que se pueden ver hoy Gracias a la tecnología A través de YouTube A través de Facebook En distintas canchas La verdad Que es una maravilla Sos un difusor Porque estás en todos lados Recorres mucho Caminás Andás mucho Y Eso le hace bien Por eso Bueno Queríamos tener tu palabra acá Además de reconocerte Como gran jugador Los que te conocen Nos hablan De que sos una gran persona Y bueno Decirte gracias Por representarnos Por estar ahí Siempre Peleándola Luchándola Entrenando Poniéndole Mucho A la pelota argentina Y a la selección argentina Cuando te toca Así que Desde acá Desde Viedma Río Negro Muchísimas gracias Por este contacto Y bueno Otra vez agradecerte Por esta charla Bueno Alejandro Muchísimas gracias A vos Muchísimas gracias Por la palabra Te felicito La verdad Lo que haces Por el deporte La difusión Es algo muy importante Y la verdad Haces algo muy bueno Por la paleta Que bueno Un programa Y difundirlo De esa manera Es algo muy bueno Para nuestro deporte Así que Muchísimas gracias Y te mando Un abrazo grande Bueno Espero cruzarte alguna vez Por los frontones Y tengo la oportunidad De conocerte Una vez que termine esto Ya tengo la invitación Del amigo Héctor Falé Me dijo que tengo que ir A Villa María Que tengo que ir a jugar Con él Y que tengo que ir A comer asado Así que bueno De ahí Me irá a llevar Por las peñas ¿Eh? Una vez Ahí está cerca Acá de la bolacha Así que después Se pueden venir para acá Pero ni hablar Un saludo Un saludo grande Y que siga muy bien Un fuerte abrazo Y bueno Y saludo a toda A toda la gente De la paleta Y del país Y bueno Y de todos De los pueblos Que gracias a ellos Nosotros Podemos jugar Los fines de semana Porque si no fuera Por ellos Que van a ver Y sienten la paleta De la manera Que la sienten Nosotros no podríamos Hacer la exhibición Porque gracias a ellos Hoy las canchas Las llenan ustedes Las canchas Se llenan verdaderamente En el interior del país Las canchas hoy Se llenan En el interior Del país Eso es muy importante Tenemos que mirar Un poquito más Para adentro El trabajo de hormiga Que hacen Todos los que organizan Partidos Todos los que organizan Desafíos Todos los que hacen Que se llene un frontón O que se llene Un trinquete Pero ¿Dónde se están Llenando hoy las canchas? En el interior del país Sin lugar a dudas Federico Otra vez Un abrazo Un abrazo grande Alejandro Que sigan muy bien Muchas gracias Chao viejo Chao ¿Dónde se va a la luz? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video